Hace más de 20 años, investigadores del Centro Internacional Cabo de Hornos, CHIC, comenzaron sus investigaciones en la isla Navarino, en la región de Magallanes, particularmente en el Parque Omora. Algunos han centrado sus estudios en aquello que es imperceptible al ojo humano, como los gases de efecto invernadero que se intercambian en las turberas. El cambio climático es primero el calentamiento global, pero también es un cambio en los regímenes de precipitaciones, en la irradiancia solar, en los vientos, en la frecuencia de los eventos extremos. Y no sabemos cómo los ecosistemas van a reaccionar ante esos cambios. Especialmente en las turberas, no sabemos cómo va a cambiar si, por ejemplo, hay una reducción de las lluvias o un aumento de las lluvias. Entonces necesitamos poder predecir eso. Y es lo que intentamos hacer. Intentamos entender cómo funciona la turbera y qué pasaría si los parámetros ambientales cambian. Con sus trabajos, en CHIC también han querido relevar un grupo de organismos que suelen pasar más desapercibidos al internarnos en un bosque, pero que en el Parque Omora y otras zonas de la isla Navarino son los más variados. Investigar los briófitos, los líquenes, los hongos que forman estos pequeños bosques en miniatura, que son tan especiales en la región subantártica, nos ha enseñado no solamente a mirar el bosque más allá de los árboles y fijarnos en los organismos que también forman parte de estos sistemas, nos ha enseñado que existen formas de vida diversas, con diversos colores, con diversas formas, y que todas ellas forman parte esencial de estos sistemas. Pero no ha sido solo a través de la ciencia que en CHIC han querido hacer visible lo que a simple vista no se ve. Uno de sus fundamentos es compartir con la comunidad sus conocimientos, y una de las estrategias fue crear el ecoturismo con lupa. Es una práctica turística educativa que realizamos aquí en el Parque Omora hace más de 20 años y justamente con una lupa en mano podemos observar y agusar la mirada sobre pequeños bosques en miniatura que encontramos en los pies de árboles, en las rocas, en el suelo, y observar la gran diversidad de plantas, que les llamamos briófitas, y también aprendemos, aprendemos a observar lo pequeño. Esta práctica nos permite bajar nuestro ritmo y aprender a ver aquellas cosas que a lo mejor en nuestra vida diaria o con el correr diario no vemos. A través del ecoturismo con lupa se espera aportar a una serie de cambios que inviten a poner en acción la ética biocultural y con ello generar una transformación social que apunte hacia el cuidado y resguardo de la vida en su más amplio sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!